Hola zanfones, hoy vamos a preparar una horchata casera sin azúcar Para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de chufa seca que dejaremos en remojo durante al menos 12 horas Vuestro edulcorante preferido, equivalente a 100 gramos de azúcar, yo voy a utilizar 8 gramos de stevia de Dulcilite Un litro de agua, una bolsita para escurrir o un trapo de algodón bien limpio y una batidora No hace falta nada más, opcionalmente le podéis poner una pizquita de sal Yo aquí ya tengo las chufas dejadas en remojo durante la noche anterior, les he cambiado el agua y les he puesto un litro de agua fría Le pongo la sal, el edulcorante y lo vamos a triturar con la batidora durante unos 3-5 minutillos para que quede todo bien machacadito Echamos el mejunjillo resultante dentro de la bolsita para que se filtre y dejamos un poquito Bueno yo eso lo hago de forma opcional porque voy a seguir triturando lo que nos queda con un poquito de este agua Más que nada para que no se me desborde y si pringorrote todo Entonces ya cuando tengamos todo el mejunjillo ya bien trituradito lo colamos y lo filtramos con la bolsita Cerramos, si es con un trapo pues lo mismo se nos va a ser un poquito más complicado Pero bueno, cerramos y lo empezamos a estrujar todo Lo estrujamos, lo estrujamos, lo estrujamos, le sacamos bien todo el juguillo a esta pulpa de chufa Y ya está, lo metemos en la nevera si queremos a que se enfríe más Y ya está, ya tenemos nuestra bebida de chufa sin azúcar o nuestra horchata entre comillas light Deliciosa y lista para tomar Y como resultado final además del litro de horchata tendremos unos 250 gramos de ocara de chufa o de harina de chufa Yo esto lo utilizo para hacer bizcochos, muffins o tortitas de avena con chufa Pero eso, el cielo es el límite, San Google a vuestro rescate Espero que os guste Bueno, cuando no tenemos la suerte de podernos hacer horchata casera en casa con edulcorantes tan ricos como los de Dulcilite Tenemos la opción de la bebida de chufa sin azúcares añadidos de hacendado No la he probado Me la recomendó mi madre y hoy hemos ido a Mercadona y básicamente a por mejillones y horchata Lleva agua, un 14% de chufas y luego guarrerías Emulgente, estabilizante Bueno, lleva aroma de limón y canela que no sé yo porque eso ya para mí no es horchata Claro, es bebida de chufa, no es horchata Y lleva sucralosa La voy a dejar enfriar y os contaré qué me parece Pero... Creo que me quedo con la mía, ¿eh? Han pasado un par de días desde que... Dije que había comprado la bebida de chufa esta sin azúcar de hacendado Bueno, como ya me he terminado la horchata o la bebida de chufa sin azúcar que hice yo con Dulcilite Ya la puedo probar La estoy moviendo bien porque la horchata casera que hago yo pues deja bastante pozo Entonces no sé si esto es muy natural tendrá que tener pozo también Bueno, obviamente es mucho más líquida que la que yo hago Digo que obviamente porque la mía lleva un 25% de chufa y esta solamente un 14%, no por nada Y vamos a ver qué tal de sabor Está súper buena No tanto como la que os acabo de enseñar a hacer pero está muy buena Pero más que horchata me sabe a leche preparada y seguramente sea porque lleva canela y limón Pero está súper buena Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo